¿Dónde estamos? Aquí se suman los videos. Aquí se suman los videos. Aquí se suman los mejores de nosotros por haber confiado, por habernos confiado. Jamás pensamos que fuera a pasar algo así en San Miguel. Murió familia mía, familia cercana. Pero ni modo, así son las guerras, así son los pleitos. Se va gente inocente.